Por estos días tan calurosos muchachos, días preocupantes por el cambio climático, claro que sí Nos hace falta un refresco, nos hace falta un fresco, como dicen los vecinos, un fresquito Hace falta algo para bajar esta temperatura, más exactamente el cono de helado El día de hoy estaremos averiguando cuál es el mejor calidad, precio, atención, el mejor sabor Veamos cuál es la mejor franquicia, en dónde encontramos el mejor conito de helado Ya nos vemos Yo he visto a gente que pagaba un cono de McDonald's en mil pesos, barato, barato sí está Este es el cono clásico, pero hay un cono relleno por 400 pesos y es nuevo Está grande el cono, eso sí, el cono propiamente está grande Pero hay que decir que no hubo ni salsita, ni pepitas, ni la otra galletita Pero hablamos de que el cono es relleno y no Uy, pero está bien relleno Diga, sin rol específico Yo soy un indígena capaz Muchacho, le voy a explicar la palabra muchacho Muchacho, ojito al significado de la palabra muchacho Si le gusta chuparlo, hay que tú lo chupas ¿Ves si usted lo quiere chupar un rato? Acción Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero estén excelentemente Sean bienvenidos a un nuevo video Un nuevo videazo muchachos, más exactamente De comida, hace rato no comemos Pero hoy es el turno de comida dulce Como pueden ver estoy en un spot nunca antes visto muchachos ¿Qué es eso de allá arriba? Claramente no estoy solo Me traje al único gordo flaco ¿Cómo ves? Todavía no sé qué es este video Entonces vengo a ciegas Oiga gordo, pero ¿Cómo te sientes que le digan gordo y no ser gordo? Chimba, porque son ahí en día de años Pero ya soy flaco Sí, papu, déjame felicitarte Hoy te volvemos a ponerte ton A punta de helados Hoy vamos a estar probando helados Ya les expliqué a ellos, pero a ti no Entonces comparando, ¿cuál es el mejor? Bueno, trajo un buen comensal Porque mi postre favorito son los helados Entonces vamos a calificar con todo ¿Te los comes horto? Sí, 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 siempre La idea está clara Vamos a buscar por toda Bogotá Por todos los puestos Por todas las tiendas Conitos de helado Los clásicos conos de helado En todas sus presentaciones Variaciones Para así evaluar cuál es el mejor cono Calidad, precio, sabor Esto va a estar bueno muchachos Porque hay infinidad de conos O sea, casi todas las franquicias de comida rápida Incluso venden conos Así que bueno, vamos a ver Cuál será el top 3 de todas estas Ya nos vemos Claramente se empieza el listado Desde el barrio muchachos Vamos a probar el cono más conocido El conito de bolitas de helado El cono clásico de barrio Que llega a ser uno de los más baratos Sin embargo No en todos los barrios hay Puestos de conitos de helado Son como rescasos Y muy afortunados los barrios Donde todavía hay cuadras O puestos de helado Y aquí en Bosa Nosotros somos reafortunados De hecho, en Lisca Me encontré a Lisca Me lo acabo de encontrar Hola, ¿cómo estás, papu? En casualidad, ¿no? Y tenemos el mismo... Uy, miren a Juanma Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo sí no tengo busito, amigos Ay, papu, no puedes pertenecer No puedes pertenecer al grupo, papu No pasa nada, no pasa nada Vete, vete Chup ¿Qué opinan de que estamos reafortunados De tener una cuadra repleta de helados? Yo he probado muy pocos locales de acá Solo he probado dos o... Pues sí, es que igual uno no Como que cambia de puesto todos los días, ¿no? ¿Cuántos son? Uno es como las barberías Como fiel al... Sí, porque acá hay como tres de helados No, mucho Miren, muchachos Ahí hay unas, dos, tres, cuatro, cinco Allá al frente también Venden helados Seis Yo venía aquí, muchachos, en el colegio Siempre a la salida Y me compraba un heladito A veces no comía Y lo alternaba O comía papa o comía helado ¿En sus colegios no vendieron Esas paletitas de 100 y 200, ¿no? Paletas de agua ¿Dentro del colegio o no? No, 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 fuera, fuera No, venían los conos Venían conitos Que venían así de... De la máquina ¿Qué hecho? Ese tiene que entrar en la competencia Ahorita probamos uno de esos Si todavía encontramos El caso Vamos a... Uy, al lado de mucha mierda Sí Todo para probar un helado La teoría del helado ¿De dónde proviene? Porque de hecho vamos a comprar uno No, uno para cada uno Ah, claro, claro Pero es la tacañera Yo quería compresitas de chocolate Ahorita, papa Gracias, gracias Gracias Bueno, me acabo de percatar Es que la idea Es cómo manejar mismos precios Entonces piden Voy a pedir uno De dos sabores De 2.800 Que sería como el regular De cono Esta marca Freyña Re fan Hay un cono crispy Que de hecho está ya A girado fan Este Antes era a 2 lucas Y no hablo de hace mucho Hace dos años era 2.000 Top, top Se borró el chococono ¿Chococono qué? ¿Cono el chococono crispy? Sí, sí es bueno Es bueno Pero ya está cargado Y estas marcas También sacan como a veces Productos o sabores especiales O no sé si siempre los tienen Pero había un sabor Que se llamaba Arroz con leche Y lo vendían aquí Y yo venía mucho A probar ese helado ¿Es la misma empresa Del helado ese que era palo? No, es del mismo Ronaldinho ¿Lo has visto? Y pues todavía Tienes sabores chimbas Como Mazzmallow Los sabores Mazzmallow Y caramelo Ahí Lo que vemos son Dos bellacos Uy, papu Los vemos regrindos Ya no hay video muchachos Admírenme Bueno, pillen Helados Un sabor 2.000 Dos lucas Yo ya te los comprabas 700 pesos aquí Solo de Freyña Pero yo Yo la verdad Soy fan de Freyña Me sé todos los sabores Ya le seguiría El de 2.800 De Freyña O crema helado 4.300 Vamos a pedir Miren Esto es de 3 sabores Que vendría siendo Un tamaño grandecito De Freyña Bueno Esa va a ser nuestra decisión ¿Eso qué es? Churk ¿Ese? Mangovitch Y son sabores exóticos El discarre complicado Para conseguir un helado Pero es que la mezcla Es fundamental Papu Yo tengo la fuerte teoría De que uno puede Determinar la personalidad De las personas Estudiando su sabor De helado preferido Ahora si usted Fuera de pedir un helado raro Lo mezcla con papas A la francesa Valores hermano Aquí había uno de arroz Con leche ¿Cierto? Y ya no lo traes más Ya está descontimado Ah que triste ¿Si ven? Si ven que si Oigan Digamos que los de 3.600 Que son de 3 sabores Vienen con un anexo Que es queso Marino de chocolate Se lo pueden escoger Eso está bien No creo que en los otros negocios Venden lo que es Como una adicional Digamos si quiere queso Entonces paga tanto Como mil pesos No pero no Solo con fresas Y todas esas cosas Que están allá Miren muchachos Vamos a estar robándole juguetes A los niños Amigos me encontré Este carrito Para niños ahí Mire mire Ese Liz Carre Canzón Con la comida Mírenlo Papu Yo estoy compartiendo el maní Yo estoy compartiendo el maní No le gusta el maní El queso Póngale cuidado muchachos Este conito de helado Tiene un costo de 2.800 pesos Consta de dos bolitas Sabor más melo Y alequipa Así es la presentación Tamaño Está increíblemente gigante Tamaño Metamorfóquico Tiene un pro Que es que Los sabores son buenos Los de Freyño Obviamente si uno pide Cremelado Pues son aún más ricos Vamos a probarlo Uy bueno miren Huecazo ahí Nos quitan producto Oigan ¿Y Juanma? Se le encanta el helado Se lo acabó Está muy bueno Que lo mejor de estos helados Es la galleta Sí a mí casi no Hay gente que pide conos En vaso Esa gente que Muchachos Mi sabor favorito De allá de este Es más o menos Si tienen la oportunidad De probar más o menos De ese producto Una belleza Arte Algo que me duele Muchachos Es que yo compraba esto En el colegio Me siento cada vez más tío A 700 de una bola Y a 1.200 de dos Ya ha pasado mucho tiempo Desde aquel entonces Oxxo no fue el mismo Pues por lo menos Todavía se consiguen Entonces a esto Le doy un sólido 7-10 Ya está muy elevado ¿Cómo está tu condito? Pues vean que Es la primera vez Que pido sabores raros Que no había probado Porque yo soy re básico Soy como chocolate Vanilla Y otro básico Como chicle Están buenos Nosotros hemos venido Muchas veces a comer helado acá Pero yo soy Tim Casi no me gusta la galleta Es que es un mamón Muchachos Yo me la como Fúnenlo, fúnenlo Hermanos No llevan ni 3 minutos Con esto Y ya me lo acabas Lo amo Me gusta mucho El helado de barrio Yo le doy un total 10 de 10 Por precio y calidad A pesar de que Si se ha reducido Un poquito la cantidad Siento que sigue siendo La misma calidad No muchachos Está muy bueno la verdad Así que avancemos A nuestro próximo competidor De helados Ya nos vemos Vamos a visitar Otra cadena alimenticia Con presencia En varios países Creo que es Rola O colombiana Por lo menos Estamos hablando De Krebs and White Waffles Este promete El gordo Que opina De Krebs and Waffles La verdad En toda mi experiencia Comiendo helado Para mi Krebs es lo mejor O sea tu eres Comenzal de helado Si papu Yo tengo un canal Por ahí de Catando helados ¿Cómo se llama? Heladeto Gracias Heladería Crece y Supra Heladería Crece y Supra Hace helados De verdad En pocos minutos La verdad Este tiene como Probabilidades De ser el mejor Porque Krebs And Waffles En los postres Vamos a ver Un conito ¿Cómo saben? Bueno ya aquí Se ve la diferencia De los precios ¿No? ¿Cuándo pueden estar Tomando fotos? No A ver si me regalas Un cono de un sabor Y otro de dos sabores Por favor Ahí lo entregaron De una vez Y como pueden ver No trae salsa No trae nada más Literalmente El helado Y el cono de galletas Oigan miren muchachos Salimos con el cono Ya De dos sabores De un sabor Yo me fui por lo clásico Arequipa Gordo Yo pedí yogur De melocotón Y avellanas Uy se ve creyendo Se ve creyendo Muchachos estaba grabando La intro Que pues nos estaba Derritiendo un poquito Vamos a probarlo Ya puntualmente Allá fuera de chiste muchachos Está muy rico Muchachos Está increíblemente Sabroso La presentación Top El sabor Rico Pero si se detallan No hay más Que se pueda evaluar Bueno la tensión Estuvo cutre Hay que decirlo No nos dejaron grabar Y bueno fue de pelle Aquí lo que va a hablar Por el helado Literalmente es el sabor Porque no hay nada más Que lo pueda ayudar Está grande el cono Eso si El cono Propiamente está grande Pero hay que decir Que no hubo ni Salsitas Ni pepitas Ni la otra galletita Es helado y cono Pare de contar Yo ya casi me lo acabo Me gustan mucho Estos helados Que no son tan acuosos Son más cremosos Que otra cosa Casi siempre los sabores Que uno pide Traen como las Las cositas características No son como solo el sabor Ejemplo Este es de avellanas Y tiene pedazos de avellana Con chocolate El de abajo Es de yogur De melocotón Y tiene pedacitos De melocotón Y sabe mucho a yogur Entonces el sabor Delicioso ¿Cuánto le das De uno al diez? Le doy un ocho A este le haré muchachos Un sólido Ocho de diez Es que el sabor Está muy bueno El precio Está elevado Si un poquito Aproximadamente Siete mil pesos Casi dos dólares Por un conito Está Tirando a carito No deja de ser un cono Continuemos con esta Búsqueda del mejor conito Ojito Ojito que el de crepes Muchachos Me acaba de sorprender Por ahí Gordo Me había dicho Que era lo más rico La galleta Y no la había probado Hasta ahora La combinación Que se hace Con la cremita Y la galleta Está muy bueno O sea Este cono Está muy rico Le aumentó Le aumentó Muy bien ahí Claro que sí Tendremos al grandioso Al único Al inigualable McDonald's ¿Qué tal Los conitos De McDonald's? Weón Yo creo que Después de crepes También es el que más me gusta Me gusta mucho Porque es muy espesa La crema Weón Y porque usted Le puede echar Oreo encima O sea Aquí como que los toppings Gracias Aquí como que los toppings También se paran re duro Weón Entonces vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a mirar Si la galleta Es igual de rica Bueno aquí McDonald's Tiene un verdadero pro Y son los descuentos Virtuales que hace Yo he visto a gente Que paga un cono De McDonald's En mil pesos Barato Barato si está Y el cono Normalmente también es barato Como tres mil pesos Creo que todavía está en eso Joda No pues sorpresa Que no subieron Están a tres mil novecientos Solitos Vainilla combinado Mixto Y si le quiere echar Milo O chocorramo O lo otro que no alcanzo A ver que es Oreo Están a cuatro mil novecientos Ah bueno también está Ese micoloso Oiga y no está tan caro O sea Comparando esos Pues yo prefiero pagar Como El que no sabe sumar Como dos mil más Y se come este Oiga Nos acaban de entregar el cono Y la verdad estéticamente No se Digan ustedes Eso parece un mojón Marica Es un papi Es un papi Marica Bueno muchachos Miren El de No se si dice McDonald's Es un McDonald's Miren el helado de McDonald's Está grande ¿Cuánto es que vale? Cuatro mil novecientos Ah oigan si pedimos El que viene con Un anexo Y pues lo pedimos con Milo Cuatro mil novecientos Pesamens Por si se lo han preguntado Muchachos Hacer las miniaturas Es un poco Penudo Da penita porque no Tiene que hacer muchos gestos Llegó el turno de McDonald's Vamos a probar ¿Pasa algo? Y es que estoy probando Es como solo el helado de chocolate Aquí Y la verdad Suave Va el gordito Comiéndose el Popsi Yo si soy fiel defensor Del Popsi De McDonald's Este estéticamente Lo repito Está re feo Pero Vamos a ver Ay papu No se weón Siento que con Milo O sea al Milo Se le roba mucho El protagonista del helado La embarramos De pronto Haberlo probado solo Pero es muy bueno Este también es rico Porque es bien cremosito Y es harta cantidad Y pues es mucho más barato Que crepes Uy si Se hace todo chistoso Parece como Un man que se está quedando calvo Pero se dejan los pelitos De helado Así No sabe que parece Como mezquinos O como lunares Lunares de carne Ay que desagradable A mi me encanta El sabor de la sola crema De McDonald's Se me hace Muy rico La combinación No está tan buena Porque le echamos mixto Y con esto Voy a ser concreto A McDonald's Lo voy a dar un 7 Ya no está tan barato No está tan rico Y no está tan grande Entonces un 7 Está más que bien Yo realmente No le doy No alcanza el 7 Yo le doy el 6 Porque Ha subido el precio Y si lo comparamos Con el precio de crepes Pues si ponemos Mil pesitos Dos mil pesitos Más Nos comemos un helado Mucho más rico Diría que se lleva al 6 Por eso Porque McDonald's No ha innovado En traer algo nuevo A los postres O sea Simplemente es como Que hace convenios Con Milo En este caso Y le echan Milo Y ya Pero pues siento Que han perdido La originalidad Ahora si vamos a hablar De mi teoría científica Comprobada por mi Pidan a una persona Que se compre un helado De con obviamente Y analizan Que sabor Se escoge Le preguntan Si usualmente lo pide Y si pide roncón pasas Es un bobo y huevo Si la mamá la falroncón pasas Ese sabor es horrible Yo también lo odio Falta uno que se saque Con brevas Seguramente Seguramente vuelven Y piden ese No mentiras Pero en serio Digamos que yo Si soy fiel creyente Que se puede analizar Una persona con el sabor De los helados Si claro No es el chicle Tocaría hacer un estudio Psicológico Antropológico Científico Usted cual helado Le gusta más Mi helado favorito Es el helado De natamani Ese es mi sabor favorito Uy papu Usted se le dio una Al grupo de roncón pasas No Que pasa Natamani Que pasa A los que les gusta Natamani Aguante Aguante ¿Cuál es su sabor favorito? Aguante más melo Bueno Si ese también es rico Pero ese fredino Creme helado Es más rico que fredino Si 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 Oigan Se nos anexa otro A la lista Muchachos Este Este neoclásico Gojurt Tengo una duda Creo que Gojurt No tiene cono Pero lo quiero meter en la lista Porque esto es bueno O sea es muy rico Vamos a ver si se nos asemeja Algo a un cono De la Miren muchachos Hay algo Que es como lo más chiquito Que se llama Go Mini Que viene la crema Y esto no sería un cono Sería un vasito Pero le dan una salsa Y un topping Solo por hacer el ejercicio Vamos a pedir uno de Ya estamos comiendo mucho dulce Me da de maya de marita Tengo que ahorita rebajarlo Con una embuquesita De niño perdido Exacto Si si O con una salsita de pistacho Los que piden salsita de pistacho Seguramente también piden nata maní Y ron con pasta 9 mil pesos muchachos Y está bastante bien A comparación De los toppings De la imagen Del producto en sí Está muy creído Valen los 9 mil pesos Para mí Porque trae una cuchara Pues que vas a poder utilizar después Obviamente la gente Se va a dar cuenta Que es de Gojur Pero creído Vamos a probarlo Pueden sacar fragmento Claro que sí Esta cremita Es como a base de yogur Es buena Es muy rica Y no es tan dulce O sea sabe a yogurcito rico Yo a este producto ya lo he probado muchas veces Venga lo combinamos ASMR Oh ñañito ¿Sólido? 8 de 10 Está bastante bien Como siempre rompiendo las reglas Esto no es un cono Pero también comparto lo que dice este huevón Y es que esta cuchara Después se vuelve la cuchara del comino Recreía la cuchara del comino Pues yo también lo he probado muchas veces Este lado No sé si sea impresión mía Pero siento que por lo que es a base de yogur Es más frío Lo siento mucho más frío Y se derrite rápido Entonces siento que es como más refrescante Otra cosa que tengo que decir Yo fuera el dueño de Gojur Sacó conos Así mismito Un cono como el McDonald's 4 lucas 3 lucas Señor Gojur Si ves esto Miren Días millonarias Valle del Gordo Gordo no específico Obvio papu Imagínate 3 lucas 5 y 4 lucas Por un conito Yo me comería casi todos los días uno Si papu Porque no es un cono Se llevaba un 7 de 10 Nada más que si avancemos Para el próximo heladino El helado y la rica sorpresa Nos acercamos Bueno ya llegamos Al próximo puesto KFC muchachos Kentucky Fried Chicken Su presentación de postres Tiene conitos baratos Eso si baratos Si pillan que chocomani Y rompiendo fronteras No pero Vamos a irnos por lo clásico Ah relleno Ahorita viene relleno Es que el normal Está a 3 mil Este es el cono clásico Pero hay un cono relleno Por 400 pesos Y es nuevo Muchachos En efecto Una galleta albina Y un negro Calma Esto si es un cono En toda su presentación Muchachos Excelso Este es el cono Lo vamos a marcar Bueno muchachos Vamos a probarlo Uy pero que Uy 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 No que yo también voy a comer Muchachos Concreto KFC El más barato O de los más baratos La crema es rica El cono está relleno Vale 3 mil 400 Está barato Bueno Bueno bonito y barato Y rápido Creo que fue el que más rápido han dado Fue como que pagamos Y nos lo dieron Solo por bueno Bonito y barato Se va a llevar un 8 Venga no se va a una foto Se toma una foto Uno con alguien Y de pronto Le mochan la cabeza A los pies Diga Ey yo You want me What happy man Diga Sin rol específico You want me happy man Yo soy un indígena Capaz Muchacho Le voy a explicar La palabra muchacho Muchacho Oye todo el significado De la palabra muchacho Me gustaría que tú Me la dijeras Muchacho viene O sea El concepto tuyo Ay No importa el diccionario Ni nada Juventud Juventud ¿Eso es en otro idioma? Ajá ¿Qué significa? Juventud Ah juventud Juventud Bueno ok ¿Cuál es esta palabra Que estamos hablando? No Muchacho 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 Eso es Muchacho para mí Yo soy caldense Antioqueño Santandería Nuevo Yacen Soy de los caminos Voy y vuelvo Y dejo las puertas abiertas Como para ahí Y para volver Soy feliz En mi concepto Bajo las instancias De los demás Y si yo llego Que tener que insinuarle Algo a alguien Pero muchachos Muchacho Es un marrano ¿Marrano? ¿Marrano? Es marrano Cuando es sordo Y... En resumen Muchachos Un sólido 8 de 10 Por las 3 B Gordo ¿Cómo lo ven? Bueno Me sorprende No le tenía tanta fe Está re bueno Para el precio Pero hablamos de que el cono Es relleno Y no Pero está bien relleno Venga yo pruebo No 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 Qué rico comer helado De mis manos Mentiras No Le doy por las 3 B Bueno Bonito Y paraco Un sólido 8 de 10 Gordo Está re bueno El relleno Está re rico ¿Y cuánto? 3,400 Por favor Dame 10 para llevar Oiga muchachos Piden Este haría Lo de un cono Callejero Pero eso es de Crema O sea el cono de crema El clásico Cono de crema De los pueblos Y está el precio De los pueblos Y de la calle 2,000 pesos Antes se conseguían A mil Ahora creo que ya quedan Muy pocos Muy pocos Sí, sigan a los socios Sí, sigan a los socios Buena, buena Ay, ese palito Se veía todo Delgadito No digas más No digas más Véngelo probar Es agua saborizada La imagen está bien No se ve como tan Chafa Como dice Luisillo El pillo Todo el niño rata Ahora bien La textura De la crema Como se puede ver No es crema Es como aguita Fría Aguas frescas Aguas frescas Aguas frescas No vamos a decir mucho Estaba baila O sea, estaba pelle Porque por mil pesos más Te comes un cono Del KFC Más rico Más cremoso Voy a dar un 6 de 10 Es que no sé, güey Tengo una foto Chupando helado ¿Y por qué? ¿Qué gusta? ¿Le gusta chuparlo? Ay, que tú lo chupas ¿Ves si usted lo quiere chupar un rato? ¿A quién? No, el helado No, el helado Chafa, que me helado muy bien Güey, las personas hoy están muy sociables Uy, ha sido un día muy raro, güey Vamos a por el último Bueno, vamos a llevar un pollito que al final nuestra personalidad me llevo este Coja uno gordo ¿Ve si me lo puede colocar en la gorrita de una vez? ¿Sí me parezco? No Digo que tú eres este, mira Ay, qué pirón La banalas matico, Raver Último competidor del día Ya noche, tarde Nos vinimos a un lugar Popsi, güey Obviamente estamos aquí en este edificio que ya hemos grabado Bueno, en los edificios de City U Se supone que aquí hay un Popsi Porque también hay uno en Soacha, Mercurio Pero no vamos a ir hasta allá Toca aquí en Popsi Sí, un papá es quien pregunta ¿Cuál es el Popsi? Pero con buen inglés, papu Diga, ¿cuál es el Popsi? ¿Cuál es el Popsi? Chup, papás Chup, papás A tres, a tres No, no, no La tenía que cantar antes No, no, no Cheese, boom, papás Cheese, boom, papás Dale, 3-0, papás ¿Dónde está el Popsi, güey? Excuse me, sir, ¿dónde está el Popsi? No, pero es que yo con esta pinta de aldeano No creo que me crean mucho el inglés Y con un patico en la cabeza Vamos a hacerte el mundizaje de eso ¿Dónde está el Popsi, güey? Hemos llegado, muchachos Hemos encontrado el famoso Popsi Encontramos el Popsi Y piden, ya desde afuera nos avisan El valor Que está más barato que crepes and waffles ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que se podría hacer el amor por él No Como que cuatro sabores ahí básicos 4,900 pesos Oiga, muchachos, sorpresa mía Que hay como divisiones, variedad Hay tres categorías Nieve gourmet y exclusivo Oiga, miren, salió en 8,900 un cono de una bola Porque es un sabor exclusivo Normalmente valdría 5,000, creo 5,000 los cuatro sabores que están allá Solo esos cuatro Exacto, exacto Que son nieves Pare de contar Breve la vuelta Tiene el helado de Popsi Tuve un costo de nueve lucas Hay que decirlo, muchachos Pésima tensión Ay, yo todo voy a interpeer Yo quiero decir una cosa Y es que Al parecer como que La muchacha que estaba atendiendo Se hizo Popsi Porque pensó que la estábamos grabando No, eso estuvo muy suave No Oiga, pero sí, suave, suave Suave eso Eso sí La bola está re grande Y como que tiene una medida ya De cinco jaladitas del helado ¿Qué? Ellos me entienden Esos cálculos Cinco jaladitas Y ya Vamos a probar este Es de Emanence Oiga, aquí antes de dar las conclusiones ¿Saben qué me puse a pensar? Digamos que Esto que hacemos nosotros Es un trabajo ya pues Bueno, yo lo considero ya un trabajo oficial Y como siempre hay maneras de respetar Los trabajos de los demás, ¿no? Muchas veces O sea, al ser sitios públicos Uno pues empieza a grabar No sé, la fachada El lugar Sin como grabar a las personas que trabajan ahí Pues porque también está mal Y muchas veces las personas Antes de preguntar O antes de decir O antes de advertir De una vez tiene una piedra en la mano Nos pasó ahorita en Popsi De una manera grosera La chica como que no dijo nada Y digo como Yo no soy su payasa Para que me esté grabando Entonces fue algo como que No nos ha dicho nada No nos advirtió Y nadie la estaba grabando a ella Es algo grosero Pero pues Bueno, hay como un ¿Qué es eso? Una queja Sí, se hizo Popsi ¿Me dice Popsi? No, como que Si ustedes trabajan así Y ven que alguien está grabando Pues como que también Respeten el trabajo de él Y le dicen de una manera educada No como tirando la roca de una vez Y va de p*** Bueno, vamos a devorarnos esto Pues ya estamos mamados de dulce Cabe aclarar Que no se le echó crema de chocolate Ni nada de eso El mismo helado de M&M's Tenía como el sen líquido Y los M&M's obviamente No sé si es porque Hemos probado mucho dulce Pero no me gusta tanto A este le siento mucho dulce Lo haré un sólido 6 de 10 La atención estuvo pelle El sabor está muy dulce No está tan bueno Y está caribeño Ya son 9000 pesos Por un helado de un sabor No sé Le doy un 6 de 10 Este no me gustó tanto Yo la verdad no estoy cansado Yo podría seguir comiendo helados Toda la noche Sí papu Como la señora Sabe bueno Yo creo que es este sabor en especial Que ya como que sí está Ya re dulce Tiene una textura parecida A los de crepes Yo creo que eso son como la competencia Porque la estética del lugar Y como que la estética de las cremas Cuando uno las ve Y son como muy parecidas Le doy un sólido 7 de 10 Bueno 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 Oiga muchachos Ya acabamos de probar Como 10 helados el día de hoy Pero lo más importante fue el No sé cuál ganó en puntuación No sé a cuál le dimos más puntuación Aquí están viendo el tercer lugar Aquí están viendo el segundo lugar Con su respectiva nota Cierta No hay presupuesto para la edición Y aquí están viendo el respectivo ganador del día Este fue el mejor helado El mejor helado calidad Precio Y atención Porque la atención se debe evaluar siempre En lo personal Creo que el mejor en sabor Fue el de crepes El de crepes Galletas Lástima la atención Pero Pues bueno El helado habla por sí solo No hay más que digamos No todos los lugares atienden de la misma manera Siempre hay como Es que están estresaditos a veces Hay que entenderlos Espero les haya gustado Por favor comenten su heladito favorito Yo entiendo que no están todas las heladerías de Bogotá Lo sé Hay muchas que son muchos mejores Y no se conocen Entonces bueno Perdón Estamos haciendo las más famosas De hecho hay un local Que hice como un video antes Que vende helados súper extraños Como Changua Como Doritos Es una heladería bastante buena La recomiendo Y hasta aquí fue el video de hoy muchachos Espero les haya encantado Ya muchachos Muchas gracias por ver Yo creo que ese ha sido el video Donde más feliz he estado Porque yo si no me canso de comer helado La buena Suscríbanse Como siempre muchachos Ya saben Yo soy Tomás Pérez Esto fue otro videazo comiendo Ya saben Se pueden suscribir Los quiero mucho Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil